En la que es, sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. Bueno, martes 3 de diciembre del 2019, tenemos el día de la semilla magnética, Hun Khan, el quino día número 144. Hoy comenzamos una nueva trecena maya, una nueva onda encantada. El propósito lo marca la semilla, Khan. La semilla es representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya, alimento sagrado mesoamericano. Una semilla es rica en nutrientes, es consciente de su potencial. Trece días para sembrar la semilla de alguna intención, de algún proyecto que tengamos en mente. Ahora es terreno fértil. La semilla sabe cuándo es el mejor momento y es ahora. Aspectado en sombra, podemos ser muy estructurados, metódicos, rutinarios. Nos puede costar romper esas cáscaras. Nos han condicionado a buscar la seguridad constantemente. La raíz de toda inseguridad yace en esa adicción que tenemos a buscar seguridad en todo. Venden seguros de todo. En esos trece días vamos a tomar alguna decisión que sentimos importante, riesgosa. Ver costo-beneficio. Todo riesgo tiene costos, pero también tiene beneficios. No hay riesgos con solamente costos. Rompe esas cáscaras. Florecer. La semilla es el florecimiento, es la tensión. Nos recuerda que donde ponemos nuestra tensión crece. Y tiene que ver con los pensamientos. Hay que empezar a prestar atención a nuestros pensamientos. Si no somos todos los pensamientos, no los creamos nosotros. Y si no los manejamos, los pensamientos nos van a manejar como a la mayoría de las personas. De ahí llegan las emociones. Entonces, donde pongo mi atención crece. Para los mayas, nacemos como semillas. Tenemos la vida como una oportunidad para romper esas cáscaras. Florecer en conciencia. Lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. El tonal uno marca el propósito. Nuestra misión es nuestra pasión. Es hacer lo que realmente amamos. La mayoría tenemos trabajos, ¿verdad? Y la gente hace un trabajo por lo que le pagan. Usualmente no por lo que aman. Y lo más valioso que poseemos es el tiempo. El tiempo pasa y no lo recuperamos. Nuevamente nos guía la semilla. Se duplica la energía. Y bueno, plantar la semilla de alguna intención, de algún proyecto. Sembrar conciencia. Prestar atención a nuestros pensamientos que son semillas. El aliado es el águila, men, la visión. Elevar nuestra visión para poder ver lo que está sucediendo. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Esto es muy importante. Si estás pasando alguna situación densa estos 13 días, Enfócate más en la solución que en el problema. Brindar servicio. El aliado es el servicio. Este es un servicio que brindo. Llevo ya años haciendo estos videos diario, diario, diario. Y me encanta. Porque ahora a través del internet hay tanta información negativa, pero ahora podemos tener información que nos ayude. El poder oculto es la tierra, cabán. Prestar atención a las sincronicidades, a las señales que se dan en nuestro camino. Aparentes casualidades tienen el potencial de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Y bueno, el reto, el desafío es el mago. Y tiene que ver con la integridad, con la temporalidad, con la receptividad. Ser receptivos, abrirnos. Mucha gente, para la mente es más fácil decir no algo que tratar de entenderlo. Ser receptivos, abrirme. Vivir con integridad, hacer lo que decimos que vamos a hacer. Porque la mayoría de las personas pensamos una cosa, hacemos otra y decimos otra. No somos íntegros y vivir el momento presente es ahí donde vemos la magia de la vida. Transitando el castillo azul oeste de la transformación, liberar creencias limitantes y en este año de el mago magnético, vivir con esa integridad, prestar atención a la sabiduría de los ancestros. En el pasado están las respuestas para ayudarnos a caminar el presente. Si te interesa conocer más acerca de ti y mejorar tu vida. Ya comienza un nuevo año y la mayoría de la gente está más preocupada ahorita en los regalos de Navidad, de Año Nuevo y todo, que en sí mismos. En vez de empezar el año que el 31, ahora sí. ¿Qué tal si empezamos desde ahorita a hacer los cambios? Ya empiezas el 31 el primero y ya esos cambios. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Conoce tus dones, tus desafíos, propósito y mucho más a través de una sabiduría ancestral. Archivo PDF, más de 70 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente. Y una videolectura, 35 minutos, compartiendo información, la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. He tenido personas que han tomado terapia por años, han tenido la lectura y me dijeron, en verdad, que si hubieran tenido la lectura se hubieran ahorrado mucho tiempo y dinero, especialmente. Gratitud infinita por su atención, los reconozco, valoro, respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino en la queja.